En compañía del presidente de la República, Carlos Alvarado, el ministro y rector de Turismo, Gustavo Segura, anunció 29 medidas de reactivación y alivio para el sector turismo. Dentro de esas está la inversión de 1.400 millones de colones en infraestructura turística para el Parque Nacional Marino Ballena, Parque Nacional Corcovado, Parque Internacional La Amistad, Parque Nacional Piedras Blancas y Refugio Nacional de Vida Silvestre Golfito. Los trabajos se estarán iniciando en este 2021 con un plazo máximo de entrega de 12 meses. Esos proyectos los financiará Judesur. Como parte de esas acciones está que los operadores de transporte turístico que hayan renovado sus permisos en este 2021 se les otorgará dos años de prórroga y se ampliará el número máximo de años de antigüedad de sus unidades. En el caso de las empresas turísticas con pérdidas en 2020, Hacienda facilitará los trámites para que puedan suspender los pagos parciales del impuesto sobre la renta. Entretanto, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero emitió un acuerdo que da flexibilidad a las entidades bancarias para que realicen consideraciones de largo plazo en el análisis de capacidad de pago de los deudores del sector turismo y extendió hasta el 31 de diciembre de 2021 las medidas que permiten modificar las condiciones contractuales de los créditos a hogares y empresas. Para obtener o renovar el permiso de funcionamiento, las pymes turísticas tendrán que pagar sólo 20 dólares y un 20% del costo del registro sanitario. La directriz 077-SMTSS-MIDEPLAN permite a los empleados públicos acumular jornadas laborales y para disponer de un día libre a la semana. Se propiciará que ese día libre sea un viernes o un lunes con la finalidad de estimular el turismo local. Además, cuando sea posible, se permitirá el teletrabajo desde instalaciones turísticas adecuadas para tal fin. Y mediante un proyecto de ley se promoverá que este año el Día del Padre sea feriat.